¿Qué hay de nuevo familias acerca al iPhone 11, el de 2019? ¿Queréis saber más sobre sus cámaras? ¡Empezamos! Bueno, lógicamente el iPhone se hará lanzado a mediados de septiembre y lo que ya se sabe prácticamente seguro es que tendrá la versión más premium, la versión más cara, tendrá tres cámaras. Una de ellas sería la angular, pasaría de 12 a 16 megapíxeles. Otra de ellas, por fin tendríamos la gran angular y después tendríamos una telefoto de un zoom óptico de dos aumentos. Pero antes de seguir, es importante que os suscribáis aquí a nuestro canal y así nos ayudáis a seguir creciendo y os mantenéis informados en el mundo de la tecnología. Sobre la cámara selfie, el notch será bastante más pequeño, parece que han desistido de ponerlo debajo de la pantalla y sobre la pantalla será fabricada por Samsung. Olvidaos del LCD que hicieron con el XR, será solo OLED y Samsung fabricará una pantalla bastante más fina. De hecho, la parte táctil y la parte de pantalla propiamente dicha estará en una sola capa. Hablamos de pantallas de 5,8 y de 6,5 pulgadas para el modelo 11 y para el modelo 11 Pro. El nuevo iPhone permitirá cargar otros dispositivos mediante inducción, como por ejemplo los nuevos AirPods. Y según rumores, parece ser que será compatible con las redes Wi-Fi 6, que es un estándar que permitirá conectar más dispositivos con un solo roteador. En lo que se refiere a conectividad 5G, parece ser que no la tendremos en este nuevo modelo. Y por último, parece que serán los primeros con puerto USB-C y por supuesto con carga rápida. Y eso es todo. De momento no se sabe mucho más sobre este nuevo dispositivo, pero esperemos que os haya gustado este vídeo, que le des al like y que lo compartáis con todos vuestros amigos. Y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!